¡Hey Mati! ¿Qué es una batalla de gallos? Las batallas de gallos o competencia de freestyle son enfrentamientos entre ráperos en los cuales la principal pauta es la rima improvisada en el momento puede hacerse uno versus uno o grupal la idea es que los ráperos contrarresten la respuesta del otro con inteligencia y sagacidad para poder ganarle momentos que se puede tornar agresivo puede haber insultos pero lo ideal de esta competencia es trabajar la inteligencia y la habilidad y agilidad de resolver en el momento las respuestas justas ¿De qué tema podemos hablar en una batalla? La temática en estos enfrentamientos usualmente es libre pero también puede ser inducida o propuesta por el jurado o los que organizan la competencia esto le hace más complicado al rapero resolver en el momento tratando de aludir a la temática que es impuesta ya sea ciencia, naturaleza, educación, política un montón de variaciones en temáticas las cuales podemos adoptar y transformar en un freestyle es importante también para freestyler tener en cuenta la actualidad o lo que viene pasando en nuestra sociedad actualmente para tener respuestas frescas y alusivas a los momentos que vivimos ¿Cómo van a organizar una batalla? Bueno, no es complicado organizar una batalla de freestyle generalmente van surgiendo de grupos de amigos que les gusta rapear y lo hacen de modo de diversión o de práctica no hace falta muchos elementos más que algo con que reproducir la pista o alguien que haga beatbox también alguien que dirija la competencia que organice los competidores se puede realizar por puntos, por eliminatorias con temáticas como hablábamos recién y es algo que va creciendo cada vez más en nuestra sociedad, en nuestras plazas no hace falta mucho, hoy en día tenemos los celos para filmar y subir a las redes así que lo importante es aprender a crecer en esto a ampliar, a usar las redes para convocar raperos de otro lado y mostrar lo que se hace en la competencia que queremos crear o organizar incluso se pueden hacer competencias en el marco escolar como un profesor pone una temática una temática que se haya tenido que estudiar o repasar y en vez de dárselo oral se lo da en manera de freestyle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!